Amigos, que partida que hemos visto Darta recién, que final eh, que final de alto, y ya que estábamos, que final de alto porte, el crack que viene de afuera ahora, después de haberse comido una monstruosidad con porra, una cosa demenciada lo que han comido, el verdulero, ha comido poco, y ha conversado mucho, le ha mandado saludos a Vistia, a la armada, pero que pasó, te quejas y después tiras todo, de que te quejas, pero Darta, se queja, el tipo que tira todas las piezas, se queja, vos sabés que el atrevimiento, el chichero se queja que está de prolijo, el verdulero después de todas las chanchadas que hizo en el final de la partida tuya, una cosa para todos, es increíble, la verdad Darta, amazing, amazing, Dígalo, shanghi Ya ahí, eso, no sé, por qué tan violento, dejate los penes débiles, ah, sos así que sos un debilitador, nato, y neto, ¿sabés que te molestó? Sí, claro que sí, igual, dejaste pensando, ah, de alfil, sí, de alfil, sí, está mal, está mal, pensé que iba tomando el petretón, no, como dice Gerardi, está mal, No, eso no, eso no, pero eso, casi taladro, hay que meter los burros, bueno, de ahí te vas, ¿a qué? Bueno, me voy, mantener la diagonal, ¿no? Ya te quedaste, ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Está bien, Darta, eso? Sí, 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 no sé, yo tengo mis serias dudas, ¿Sí come o bueno? ¿Quién gana, quién gana y tú? No se sabe, todavía no sabemos, no se sabe, los pasantes de moda, preguntando, arrepienten los huevos y no entienden nada, ¿qué estamos hablando? Es una pesita ¿no? Ahora va a grabar como voy a ganar Si, si claro Yo te tengo fe Kevin La fe es lo ultimo que se pierde La fe es lo ultimo, bueno Se nos fue al Verdura Con una cagada La gran cagada Se nos lleva el Kraken Esta partida